Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por la respuesta que a diario me das. En ella se encuentro la orientación que necesito para seguir adelante. Descubro el amor que me tienes. Eso me hace sentir feliz, porque sé que soy importante para ti y quieres que sea feliz. Tengo el corazón abierto para recibir toda tu fuerza y poder. Sé que cuando te pido fuerza y poder para vivir, tú me lo regalas de manera abundante. Hoy quiero que me consueles, y a la vez que me animes a seguir adelante. Nadie me puede dar la paz que tú me das, y por eso estoy aquí. Gracias, porque me estás impulsando a seguir adelante y a no dejar que las dificultades y los problemas me destruyan o me dejen sin fuerza. Confío en que mientras duermo, seguirás actuando en mí, para que al levantarme mañana, esté listo y dispuesto a dar lo mejor de mí, venciendo todas las dificultades y los problemas. Sabes que te amo y confío en ti. Por eso duermo con tranquilidad, seguro de que me cuidas y que mañana estaré listo para continuar mi propia batalla. Te entrego todo lo que soy y te suplico tu bendición. Te pido que bendigas con sabiduría a los que amo, para que sepan actuar con serenidad y paz. Que ellos se sientan amados y bendecidos por ti. Dios de mi corazón, gracias por todo lo que me has permitido vivir en este día. Sabes que sin ti mi vida no tiene sentido. Sabes que sin tu fuerza no puedo seguir adelante. Sabes que sin tu luz mi vida se vuelve oscura. Tú me das la fuerza para vivir, para luchar y para salir adelante. Por eso, hoy abro todo mi ser a tu presencia y te pido que me llenes de ti y así me hagas descansar y me prepares para el día de mañana. Sabes que solo en ti encuentro la paz y la serenidad que necesito. Te pido que me hagas entender que solo tú tienes palabras de vida eterna, para que no me deje confundir con cualquier palabrería que encuentre en el camino. Hoy quiero permanecer unido a ti. Recibir todo el alimento espiritual que necesito para seguir adelante. Dame la paz que necesito para dormir tranquilo y levantarme con toda la fuerza y el ánimo que necesito. dame serenidad para vivir cada momento con la intensidad necesaria, sin apresurarme, pero a la vez sin quedarme atrás. Gracias por estar aquí y por bendecirme. Sé que contigo todo sale bien. Te entrego todos mis planes de mañana y desde ya te pido que me ayudes a realizarlos. Te amo y confío en ti. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora en justa e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.